... Siendo las 12.35 horas y con la presencia de 13 señores concejales y concejalas, en el pasaje de Arna Rocha se declara abierta la sesión ordinaria número 11 correspondiente al periodo 77. Invito a la señora concejala Maracio a izar el pabellón nacional, a los señores concejales, concejalas y público presente a ponerse de pie.